Yo tengo la mamá mía recién salida del hospital y un hermano mío le gusta beber y ahí va y me agrede, me entra a apuñalar que por obra de Dios yo estoy vivo. Entonces él comenzó a poseerme malas palabras sin ninguna represalia, yo lo único que le dije estate tranquilo que la mamá mía tú sabes que está recién salida de un hospital y él se metió a la cocina y sin yo darme cuenta sacó un cuchillo y me entró a apuñalar, no me cortó. ¿Cómo se llama él? Caio Antonio Polanco Rosario. ¿Pero cómo es? ¿Él tiene problemas de vicio o qué o situación? Bueno supuestamente estaba bebido, eso es lo que yo entiendo que él estaba bebiendo, pero esa no es la forma de tratar de una persona y más su hermano, entonces ya yo tengo hasta por mi vida que algo que me pase yo lo hago a él responsable o algo que le pase a mi mamá porque mi mamá sufre del corazón entonces con esa garabía lo más que se me puede morir. ¿Qué te decía el antiguo cuando estaba atacando? Él me decía malas palabras y me entró a apuñalar sin nada más. Mi madre la primera vez que esto ocurre, entonces usted ya había otra situación. Ya había pasado palabras pero no de esa madre ni tú, ya yo creo que ya pasó los límites a este tiempo ya. Bueno yo me siento mal porque como le digo yo no esperaba eso de una persona que es mi hermano, ya yo tengo hasta por mi vida y no quisiera de que uno se meta en problemas más grandes porque yo lo que paro trabajando y atendiendo a mi mamá, dándole lo mejor de mí.